Aquí voy a hacer un cafecito, allá está Peque, andando lavando los trastes, y vean que bonita se ve la campanita. Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Aquí amanecimos, trabajando, 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 pasen un hermoso día y que sea maravilloso para todos. Ahí anda Peque, ya estamos quitando, bueno, está quitando Peque, porque luego me dice que me pongo el sombrero, ¿eh, no? Esas tablitas que van dentro de la cocina, para limpiarla toda. Ya acabaron los trastes, ciérrale ahí. No, ya vamos a ir a comprarle al menudito. Vamos, mi cuñado trajo pan, trajo pan dulce y bolillo. Aquí ya no hay nada. Aquí andamos Angie y yo, venimos a puros mandados. Venimos a comprar menudo para comer, bueno, para desayunar, aunque ya nos tomamos un cafecito con leche. Y vine aquí a Target a comprar unas cosas. Luego vamos a ir a Marshalls y a comprar un bote para la ropa sucia. Este, bueno, varias cosas que ocupamos, que son esenciales para la casa, así es de que vamos. Así que bueno, vamos aquí a Target. Acá viene Chaparrita. Ya, ya me alcanzó, ya me dejó. Vente hasta por acá. Qué bonitas cosas para decorar. Miren la canastita, Angie. A ver si está esta. Este es el del que ocupamos para el baño. Yo creo que este o este. A ver, este cuesta 12. Pero para saber qué diferencia tiene. Oh, es que este llega más largo. Este es de 24. No, creo que este, miren este. Para no cerrarle. Son dos, es el del mes, Angie. Iba a llevarme este, pero ¿y dónde? ¿Dónde está más largo? Mejor este para no... Para no... Para no cerrarle. Vamos. Ya creo que ya es todo. Ya llegamos al aeropuerto. Y aquí estamos ya a recoger mamá cuca. Ahí está mamá. Acá venimos a recoger a mi mamá. Que... Viene desde México. Bueno, de... Guadalajara. Me viene volviendo arriba. Como los lados. Verdad. ¿Cómo va el menudo? ¿Bien? Sí. Sí. ¿Dónde será la entrada? ¿Creo que no hay entrada por aquí o qué? No. O sea... Sí. No. No. Tengo que volverme a regresar entonces. Madre está. Lenguaje. Bueno, gracias a Dios. Vamos al aeropuerto. No se ve. Taxi libre. ¿Legu? No. Libre. No se ve. No. ¿Legu? Sí, llegaba a las 12 ¿No quiero ser? Sí, llegaba a las 12 Están atrás ¿Sí te miró o no? Sí Miró que está aquí la cámara Mi tapabocas Nos estamos esperando Sí, llegaba a las 12 Tufita de gas para calentar eso ¿Y esto qué, ma? Ya los botes de leche y eso Los apachurran y que los tiren directamente afuera Para que esté así ¿Va a quedar así de afuera? Sí, tiene que quedar así Porque si no La puerta no va a ir Así de por si ahí se aprieta Oh, ok Mira, a ver Ahorita tengo Ya está quedando todo aquí Vamos a comer menudito Menudito Hola, chicas Hermosas Para ahorita el caldito Es que lo he hecho de mamá coca La pezuña Aquí, príncipe Bueno, aquí ya vamos a comer Provechito El aguacate no salió malo Vean qué bonita quedó la La campana Muy bonita Ahí va, ahí va ¿Ya acabaste el tabla? Ya ¿Ya no quieres nada? No Tanto que batalleras Para hacer el El flasco ya no quieres Nada más que le falta Le voy a poner una gafadera Pero a ver, ábrelo Órale Qué inteligencia Qué manera para que se vea Qué manera Qué tal Bien fragón Mi yerno Y ya quedó el horno Ya salí de la cocina Ya salió de la cocina Qué bonito Nomás que ahorita está débil Porque hay que Hay que quitarme Joder ¿Me gustan las puertas? Las tengo que arreglar Vamos a poner aquí los sillones Porque abajo se están llenando de polvo No Yo tengo que arreglar No 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 Es Cuidado Peque Quita te mi hijo con cuidado no vayas a golpear las escaleras o algo derecho a derecho cuidado hoy están amplias las escaleras ¿verdad? pon lo de mientras ahí ahorita yo lo acomodo bien espírenlo bien y todo ahí ellos te encargan gracias a ver José ¿qué andas haciendo aquí? ¿qué vas a hacer aquí? armando ya las bases para poner las televisiones ¿ya las vas a instalar? sí un poco más bien en el museo y ya poder ver la tolia bruta ah qué bueno y aquí ya pusieron ¿cómo se llaman estas? ¿qué? ¿cómo se llaman estas? ¿cómo se llaman estas José? ¿qué? abrazaderas bisagras ah bisagras aquí ya pusieron las bisagras de la puerta una con las chapas la chapa oh la chapa si es esto ah están poniendo las chapas están poniendo estas chapas aquí a ver joven ¿qué está haciendo ahí? por las chapas ah las chapas qué bueno hay poco a poquito ya va quedando todo estas son las chapas qué bonitas se ven aquí andan pintando ya voy a darle una pintadita a este mueble porque vean está muy muy sucio así que vamos a darle una manita de gato primero lo voy a limpiar bien a quitarle todo eso ahí está ya ya colgó la pantalla bien la primer pantalla que va a instalar y la Angie sigue aquí pinte y pinte los cajones todo aquí pero mira la diferencia pero qué diferencia es la verdad miren sin pintar y pintado antes y después que se vea bonito bien trabajadora esta niña ya trae unas ojeras como de medio metro pero aquí anda andan acomodando la televisión oye pero si se irá a voltear para la cama se voltea pues por qué crees que la cambié está muy caída ¿no? sí mira por así dale para acá güey ¿qué tal dale? bueno así voy con el gabinete aquí vean así estaban todos la mayoría y vean ya los pinté ya así para acomodar mis cosas a gusto y vean aquí aquí le falta otra pasada también a este le hace falta otra pasada pero vean la diferencia de este y este ¿verdad? esta cosa no como que no sirve muy bien a ver si ahorita lo checas vean la diferencia ¿qué tal? nada que ver ya quedó la tele miren qué rápido rapidito la instaló aquí todos trabajan todos, todos trabajan mira qué rápido pinta ese señor mira nada más qué chulada de casa qué chulada de casa gracias gracias ahí van a poner las puertas bueno falta que las pinten pero o no sabemos si quiere dejarlas de color natural o pintarlas no sabemos 5 pulgadas bueno chicas aquí andan poniendo los rieles para las puertas del baño ¿se dobló José? sí jálate para allá ahí ahí está ahí está ok ahora sí lo mismo es para poner las puertas van a ser dos puertas corredizas vámonos no sé aquí andan subieron los sillones para acá Angie ¿qué tal? el pollo riz ahorita vamos a comer pollito ¿qué tal ma? ¿qué le parece la casa? preciosísima preciosísima una casa muy bonita va a tener un terminado por manos de ustedes están reconstruyendo la están arreglando bonita y va a quedar hermosísima porque están metiendo todo de lo mejor todo muy bonito el color qué bonito se ve los colores que tiene hermosos elegantes se ven muy elegantes bueno está grandísima bonita y con sus arreglos pues más todo muy precioso a mí me encantó esta casa sí me gusta así sentirme así como ay libre libre amplio me gusta mucho felicidades gracias gracias y mientras el pollito viera que bueno sabe ese pollo lo hacen al carbón ah ahorita le damos el el visto bueno mire y salió bien fría del congelador del refrigerador ¿verdad? ¿qué está echando nuestro café? sí ¿qué hace ahí? aquí hay chile ¿estira José? ¿qué? ¿no está el rojo por ahí? sí quiere decir ¿qué es eso? dale ya asustaste dale no ya le cambiamos el el pedazo de drywall y el dañado güey ¿ya? te quito a comer hijo yo no quiero ¿no? no a ver a ver a ver a ver aquí la mire ¿otra? para ver pero no creo que era diferente de lo que se veía en el que se vea este se veía moreno, que bonito, va a quedar muy bonito la puerta blanca con este porro Andy sirvete hija a ver, trócalo ahora si, se la tomo dos mija dame un mazo de ahí, es para... mija de botomato, mija dulce no, esta dulcecita, pero a mi si me gusta dulcecita me ponen tan suya así todo bueno hay que hacer estos días en el suelo de campana si, esta chistosita y ya vio la llave de agua ahí ya nomas pone la olla y ahí se llena, arriba de la estufa excelente se mueve para todos lados, mija eh no, pues ni nomas faltan de 30 tres chapas estaba ya hizo las de allá acá ah, acá agarra unos gendos grandotes ya los tengo, están mis amores ungo 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 Ya no quiero mi hija, no merece ni nada. No, la transformamos esta casa, la verdad. Toma una pelicita. La isla era nomás un pedacito chiquitito. ¿Tiene tortillas todavía? Sí, pues ya sé. Y la ampliaste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahorita les vengo a dar el avance que tuvimos el día de hoy de la casa. Me encanta cómo se ven las vigas, el color preciosísimo. Ya puse esa cortina ahí para que tape la tina. Mi mamá me ayudó a limpiar este baño. Ya, limpiecito, se ve bonito. Ya nomás le ando dando una trapeadita. Limpiecito, limpiecito. No, tú no ocupas esto. Estos son dulces de chile de tamarindo. ¡Ay, qué rico! Y aquí están estos de tamarindo también. ¡Ay, las ranitas! Las ranitas. Las raninguis. Las raninguis. Malvaviscos. Ah, cigarros. ¡Ay, este es mi vicio! ¡Ay, las! ¿Cómo se llaman? Marilas. ¿Y aquello qué? Claro. Ah, lo del... No, es una... ¡Ay! ¿Se quebró? No sé. Es de Miami. Esta es tu tacita de Miami. Ah, me trajo mi casa. Mi casa, mi casa. Mi taza de Miami. Tracita. Gracias. Ah, de La Habana. Pa' José. Pa' José los dos. Ve, ya me fue este hombre. Ve. No, toma tequila. Pues hasta el jugo de limón, pero... Este está en Miami, este... ¿Restaurante? No, ese sí es... Esas eran mis favoritas. Cuando iba a la escuela, cuando iba al colegio. Me encantaba comprar esas ranillas. Pero pues ahí está. Y ahí está la miel. Ah, pues deja todo ahí en la cajita. Sí. Oh, esa es la miel. Ponle el otro vasito abajo, José. Este es el pelo. Este es mío. Gracias, señorita Laurita. Gracias. Gracias, ma. Estos son... Estos son curiositos. Ya que me pico una taza. Mira. Ay, ay, un lata. Para quebradas es para la miel. Oh, es la... Mira. Ve. Y ahí está la boca. Tazota. Gracias. Aquí pon los vasitos. Aquí pon los vasitos mañana para guardarlos. No se vayan a quebrar mientras acomodamos todo. Y la mesita. Yo pensé que le ibas a traer. Muchachas y muchachos. Muy buenas noches para todos. Espero que descansen. Que tengan una maravillosa noche. Y bueno, gracias por vernos. Los vemos mañana. Un beso, un abrazo. Bendiciones. Cuídense. Pórtense bien. Si se portan mal, nos invitan. Hasta mañana. Bye. Chau.